A mí me duele mucho más cuando los que vienen del palo y lograron pelechar un poco y tienen trabajo y lograron un trabajo más remunerado, se olvidan de todavía los que están afuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente y entonces hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, para otros jubilados, para hacer agua potable, para hacer redes cloacales. Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Toda la vida lo he sentido así. Si hubiera habido trenes, si hubiera habido subte, si no hubiera habido huelga de transporte como lo que realmente fue una huelga de transporte, no hubiera habido paro general. Lo sabemos todos, lo saben todos. Hubieran ido a todos a trabajar, inclusive aquellos que integran ese pequeño 10% que aporta solidariamente al resto de los compañeros trabajadores formales e informales. Por favor, no se me olviden, miren un cachito para atrás y vean que todavía tengo gente al pie de la escalera que tengo que hacerle subir el primer escalón. Solidaridad no para con el gobierno, sino para los que faltan que suban la escalera para poder progresar, para poder incluirse en el trabajo, en la educación, en la salud, en la vivienda, en la cloaca, en el agua potable, en el gas, a lo largo y a lo ancho del país. No quiero ver huelgas porque cerraron una fábrica o porque no convocan a paritarias. En fin, si tiene que seguir habiendo huelgas porque hay un puñado de trabajadores que no quiere colaborar con el resto de los trabajadores y del país para poder seguir creciendo, lo voy a seguir bancando. Porque he bancado tantas cosas que una más y esta en especial me siento con espaldas para bancarla.